La mela, con zurda Almeida, atención con Muranote, habilitado, se viene River por el gol, va al centro, mata el gol de Pavone. Parecía mano, eso es lo que pide Maydana, colazo, centro de colazo, Chichisola, se le escapa Palermo, viene el gol. Se le va hacia arriba el titán, el maestro del gol, Palermo de cabeza, guía hacia arriba. Quiere correr hacia el arco.